¡Hola! Aquí San Juan, al aparato. Aquí, este se llama el aparato y aquí abajo si estáis estresados. Dejad un comentario si estáis estresados, dejad like, dejad suscribiros y dejad una pastilla falsa aquí abajo. Mira, el vídeo de hoy va a ir de esto, de entreno y estrés. ¿Sabes qué te digo? ¡Qué aquí abajo! ¿Sabes qué te digo? ¡Miradlo! ¡Miradlo el gallo! ¡Uruguayo! Desde que era uruguayo se me está quedando en las cuestas. ¿Viste? El gallo uruguayo. ¿Qué pasó? En Montevideo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Iba como nunca y pete como nunca. Le digo al pelutudo, dame la cámara que te grabo. Dice, espérate que pasen los coches. Hoy no estamos para calidad, gallo. Viste, los autos me están azotando. Me están azotando la partida, la trepa, la corrida, la alargada, viste. Yo vengo atomizado, viste. ¿Entendés si piensan que los vídeos que hacemos son una ficción, son una producción, son una serie? Son una telenomera, viste. Viste, su gasto y de San Juan no viven juntos, dos estrechas de rock a rock. No pueden estar dos gallos en el mismo gallinero, viste. ¿Entendés? Recontraculear de la bosta, la fiaca. Piena mía, como va mucho cachondeo, pero aquí moviendo 340 vatios el jabalí. A concha de la lora, que dolor de piernas llevo. Vamos ahí, vamos. No vale, papá, coño, que vamos. Vamos, papá. Casio, ¿cuándo le pagaste? Viste, le di 15 lucas. Atomizó, subaste y atomizó. Pero con la tontería cuidado. No, no, yo me he destrozado ya, eh. Puso cientos, vente. 160 de pulso que voy. Esto, corto pero intenso. Como la vida de Kurt Cobain. Entrenamiento corto pero intenso. Aquí abajo se gusta Kurt Cobain, eh. Aquí. ¡Ah! ¡Puta! Hola, Valentín. Me llamo Paula, tengo 16 años. Aquí está Vida de Medellas. ¿Qué tal, tal? Muy más, yo gasto acá en Uruguay. Un genio el tipo. Hace casi dos años que empezamos a correr. Hemos bajado unos 15 kilitos y quedaron unos cuantos por bajar. Un abrazo grande de Uruguay. Importante. Bicharracos y bicharreras del mundo. Cuando enviéis los vídeos, horizontal. No vertical. Vertical no nos gusta. Horizontal. ¿Qué hay, Valentín? Buenas tardes, San Juan. Te saludo desde aquí, desde Quito, Ecuador. A ver que enfoques tú un poco. Nada más que un saludo. Nos vemos, compañero. Pelayo. Arroba menoscabeza.com. Y por lo en horizontal, cabrón. Que me estás hundiendo. Así sí. Así sí. Esto parece el Tour de France. Venga. Cuidado. Mira que pasa. Mira que se tiene guapo. Este valentín me enseñó que los kits cortos, pero este se nos va de madre, gallo. Viste, peregón. Pudimos zafar. Pudimos zafar. Ya zafamos, viste. Yo me di cuenta que le chiné la cosita de humo. Pero si no la tiene pa' huesito, viste. Acordáis lo que se duerme. Se convierte en cartera, viste. Y se tira pa'l boseillo. Vaya calentón, ¿no? Ya estamos arriba. Hemos subido rapidito. La vez que más rápido hemos subido. 230 vatios de media llevamos. En 20 minutos. Yo no sé qué significa, pero que sí, que hemos subido ahí a fuego. Muy rápido, pero es de locos, tío. Es que hoy vamos estresados. Ahora os contaré, pero teníamos solo, entre salir de casa y llegar otra vez, teníamos máximo dos horas. Y entonces ahí, como somos unos DJ procrastinators, hemos dicho zapatero a tus zapatos y DJ jockey a tus platos. Venga. Vamos pa' allá. Sabiduría popular. Venga. ¡Gracias! ¡Venga, Azugasti, para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Veña que está en obras esto. ¿Vamos bien de ritmo o no? No vas, hoy vamos galácticos, tío. Estamos aquí preparando Transcumbres, porque me dice, el gallo vuelve de ser uruguayo, pero ahora va a ser fierita. Nos vamos a Argentina a Transcumbres. Lo que le digo al jabalí es que está pillando una técnica con la gravel, porque el bicharraco lleva bici de gravel con cubiertas slick y ningún dibujo. Y va aquí con la gravilla, que son canicas, que esto patina que flipas, tío. ¡Aquí pillando técnica! Y está pillando una técnica de locos. La cubierta de jabalí lleva menos dibujos que el Disney Channel, ¿viste? Menos dibujos que la época de Canal Plus codificado, ¿viste? Que solo había películas de empuje y de empotre. ¡Es una pista buena! O sea, películas de empalar. ¡Empalar! ¡Empalar! ¡Pubastazo! ¿Cómo llevas el estrés? ¡Hostia! ¡Tocha! ¡Tocha! Sucia otra vez, ¿eh? No, no me jodas. No, pero solo sucia. ¿Sucia, no? Sí, lo que pasa es que como la tienes pequeña casi no se ve. ¿Pero sabes por qué es? ¿Por qué? Pues somos osos hormigueros Muy fácil El entreno tiene que servir Para desestresar Si el entreno estresa más Un día se puede, porque si no, al final no saldríamos nunca Pero cuando el entreno se acaba Convirtiendo en otro motivo de estrés Hay que plantear cómo hacerlo Entonces hemos hecho bien o malo Hoy es un día, y hoy había que hacerlo Entonces hoy había que hacerlo Pero si de repente, durante 15 días seguidos Cada día salir a entrenar Estresa más, mal Porque el entreno tiene que servir para desconectar del estrés Y como más estresado vas Más posibilidad de romperte también Una vez cada semana esto, lo perdonamos Pero los otros días hay que buscar Que el entreno, aparte de disfrutarlo Aparte de entrenar, aparte de tal Sirva para desestresar Lo he explicado bien, ¿no? No, lo he explicado de puta madre, es que corta ya que nos vamos al palco Venga, venga, corre, corre, corre Este tío tiene que ir a pillar el avión Y yo tengo que ir a pillar el avión Madre mía, familia Aquí hablando de que no hay que estresarse Y aquí todo estresado Uy, 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 que está Uy, que se nos va la cámara Todo a última hora Bueno, preparando la maleta Metiendo zapatillas Porque vamos a Madrid Y habrá que salir a correr Pantalón de repuesto Porque vamos a una reunión importante Y quizá hay que ir con pantalón largo Vamos estresados Luquerazo, no te atiendo más Tira para adentro que Este pierde el avión y yo pierdo el tren O sea que Aparta, aparta, aparta Que me estás haciendo rebufo Va, Ivonne, que te están esperando Ivonne, tío ¿Qué pasa? Tengo que tapar que se está grabando esto La única manera que Joder, no me da tiempo Luquer Va, dale caña que no pilláis el avión, eh Que no lo pilláis Oye, tío, otra vez de despedida Otra vez, yo venga, va Talequilla Talequilla un poco Hostia, pero Hay mucha talequilla, eh O sea, la estoy montando Igualmente, vamos a hacer una cosa Espera, ven, ven La moto firme Ven, ven, ven Graba, que yo también tengo que grabar ¿Está grabando? Claro Coño, ya está grabando esto Ah, ya está grabando Bueno, aquí marca Pues empieza tú Explica un poco la intro, tío Hola, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está? Muy bien Aquí es el Juan Alaparato En el canal de Zugasti Alaparato Aquí abajo Con un quedazo grabando Con el aparato Está aquí aquí abajo, eh No, aquí abajo No, sobre todo El Daily Valentí se sube hoy, ¿no? Sí, ya está sube ¿Cómo se va a titular? Link aquí abajo Aquí abajo Se titula San Juan y Zugasti entrenando Voy a entrar por él Porque resulta que llegué ayer de Uruguay A cara perro Y hoy me voy a formentir A Valentinazo Valentinazo, ¿no? Sí, sí, sí Madre mía No te confundas El jabal Madre mía Ya es que sabemos No, la NASA El jabalí se va a Madrid Que no se sabe a qué va a hacer Porque ya va en plan Rolling Stones O sea, ya Le saca al escenario Y dice ¿Qué tienes que hacer? Pues no lo sé Entonces estamos aquí Como cinco minutos de a cara perro Luperazo grabando Pero Que se nos va al tren Bueno, a ti el avión A mí el tren Y a este la vida Es que el entrenazo hoy, eh ¡Cállelo! ¡Vamos para la hora! ¿De aquí para cuántos canales Ha salido Vivi ahora? Eh... No, es que igual no se sube Porque Vivi de la otra de la otra Súbelo a tu canal también Ok Y el link a ya Hecho A todo esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya está Hemos pillado un avión No lo hemos perdido Lo que no sabemos es Si Ivonne ha llegado a su avión Seguramente no Pero bueno Eh... Y ya Ten las tres horas de camino Daily montado Llegando para Madrid Ahora saldremos un poco a entrenar Luego seguimos de reuniones Y luego a dormir ya Para no reír Y aquí cuando se descansa ¡Hija! Venga familia Mañana más Mejor A disfrutarlo Y a... Ah Y mandar vídeos En horizontal ¡Ay que no hemos roncao! ¡Pete! ¡Ay que no me toques! Les dos